¡Gracias! 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 Ten, nine Eight, seven Six, five Four, three Two, one Zero Ignition Liftoff Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vida absurda, vida ingenua, vida extraña, vida futura. Gracias. 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 Oscar. Dejame susurrarte al oído. Es mi reto. Es mi reto. Es mi reto. Escondere entre el papel. Hago ingrato. A ratos todo me deprime. Sublimes momentos que plasmo. Ingrato. Son. едسمys pjonado. Vivo de vid tighter. Ibu de energía evacuando los pesares. Pasaré de sopezar en esposar la idea de hacer daño a alguien, Tan solo date amor al que me oye y que se follen conceptos baratos Tópicos, ideas preconcebidas, arquetipos, estereotipos y demás medidas De cerrar las puertas a gente que solo desea ver o soñar con lo que hay más allá En la calle aprendí a ensayar que no hay murallas Anumillar, saber cuando callar, olvidar las rencillas A que el mar me devuelva la sonrisa Apoyado en la barandilla de mi playa, las canteras No sé, queda poco tiempo pa' vivir, ¿no? Voy eligiendo con cuidado con quién compartirlo Hoy solo confío en los míos, cada cual hace lo propio Amor envasado al vacío No sé, queda poco tiempo pa' vivir, ¿no? Voy eligiendo con cuidado con quién compartirlo Hoy solo confío en los míos, cada cual hace lo propio Amor envasado al vacío Doy y es como opio cuando salen de mis labios Irradío sobre folios todos mis delirios agrios No más mi vida en escala de grises Entrené mis bíceps huyendo hacia el vórtice Allí divisé con nitidez la blanca desde el miedo Fundirse en eclipses con mi ego abatido en un lapsus pasional Ahí fuera visto peña devorándose Son como fieras, la líder más fuerte impera En esta ópera superará Nidos de víboras sorteando malas situaciones Luego escribo las, apilo las y hago canciones Escucho a iría o las haría cada minuto del día En los que una mirada calma mi furia O quebrar el papel a base de componer estas áreas Como escritores con aerosoles sobre tapias No soy escoria por vivir en la porquería La imaginería de Babilonia nos conduce a la miseria Y de mí que sería si me sorbiese el cerebro la gloria Recrear alegorías para el carabía sucia Y depresión a los nervios cuando nos hacían Su sedidacia donde te guía tu estrella No sé, queda poco tiempo pa' vivir, ¿no? Voy eligiendo con cuidado con quién compartirlo Hoy solo confío en los míos Cada cual hace lo propio Amor envasado al vacío No sé, queda poco tiempo pa' vivir, ¿no? Voy eligiendo con cuidado con quién compartirlo Hoy solo confío en los míos Cada cual hace lo propio Amor envasado al vacío Y hoy más tierno que de costumbre Si doble J puso el tercio pelo La vida zumba y ve entre oportunidades y errores Uh, recuérdalo A la hora de elegir, recuérdalo Dedicado con amor para mis hombres y mujeres con ideales Se han despertado y saben que estamos en guerra Guerra social, intelectual y espiritual Hay que apoyarse, mantenerse fuerte A mi hombre Santana, activista de pro y pro de la re Ojo más, a engrosar la lista Razit, Joey, a los que apoyan el cambio positivo Paz, amor, unidad, maherra no defraudar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!